Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estoy? Este es un nuevo video para el canal A las afueras de Naboru Naboru me da... Pero que mucho miedo, ya se los he dicho No tengo nada para pegar Oh, de hecho debo curar a mis pokés Estoy muy nervioso, en serio chicos No, no sé qué... Es que, mucho miedo, en serio Ahí está, curamos a este Naboru Naboru me recuerda El nombre a Nobunaga Oda El samurái ahí de Japón No tiene nada que ver, pero pues El político, o sea, no tiene nada que ser político Con ser un entrenador de un juego Que no existe en la realidad, pero El nombre así está Y pues, así, así Aprenden más, de hecho, conmigo que en la escuela, así No vayan a la escuela, en serio Oh, ¿qué hago? A ver, voy a dejar de decir estupideces Y centrarme para la batalla Que en serio, tengo mucho miedo Mucho Pero mucho miedo A ver Sabemos que Hatina y Bullpix no son parte del equipo O sea, esos no Solo están ahí de relleno Así que Una cosa que no les he dicho, chicos Es que A mí no me gustan Las batallas importantes Usar objetos O sea, no me gusta usar super pociones No me gusta usar Nada de eso Así de que Pues Si perdemos, perdemos Y ya está Pero no Es como que un reto personal Lo hace un poco más difícil Pero nunca en mi vida He usado Así objetos Así Importantes ¿No? Ahí está Naboru El Sugar Daddy Me da mucho miedo En serio Y todos diciendo que Que es el rival más Difícil O sea Que Muchos se han rendido Cuando se enfrentan Neta que No, 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 no Ese es el único Líder que Sabe de mi misma puerta ¿No? Nunca había visto algo así Y aquí estamos Cara a cara Bienvenido Como bien sabes Soy Naburu El líder del gimnasio tipo fuego Para llegar ante mí Te has quitado en medio a Percy Especialista en tipo planta Y a Cathy En tipo agua Bravo Todos los entrenadores Y Pokémon Se preparan a conciencia Para vencer Esto quiere decir Que no puedes confiar Solo en esfuerzo Para destacar La cadena Erradica en demostrar Todas habilidades En los momentos cruciales Del combate Y es lo que vamos a hacer Chicos Vamos No me siento nada Pero que nada seguro Confíen chicos Confíen Ahí está Naburu Que puto miedo me da Ahí su mirada determinante Naburu 92 Buena El estar espectacular Y como se para O sea Se para así Como que bien emocionado No mames Así como que Te voy a violar Perro Uff Que hago Bueno Muflete estático Tengo que expresar así Ahí está Emocionado Levanta la mano Ascuas Me quita un huevo Pero lo bueno es que Mínimo Está paralizado Que presión chicos En serio Hay que confiar Hay que confiar A ver Azote Ascuas No No se paraliza Ni pedo Ahí está Tox Es que el problema Es que no tengo nada eficaz Es el puto problema Pero el puto problema A ver Aquí si repito No hace nada Ni toque Corbis No me queda nada Corbis Es que Corbis Tengo mucho miedo Chicos Voy Voy a usar Afilagarras Afilagarras Si Afilagarras A ver Es que sé que Sé que si me mueres Corbis No voy a poder hacer nada Pero nada Así que voy con Afilagarras Y se chingo el pedo Afilagarras Y Voy a hacer dos A ver que tal Que me haces Ascuas Ascuas Mientras no me queme Ojo Mientras no me queme Esto debería estar bien Otro Afilagarras Y ya Y voy a empezar a atacar Con Toño Ojalá se paralice Ojalá Ojalá se paralice Ascuas Ahí está No se paraliza Pero bueno No me quita mucho No me quema Y vamos Maxiciclón Ahí está Tengo que usar el Dynamax Con él O sea no Fuuu Que el Dynamax Me puede salvar El pex Es que con cual otro lo uso O sea Ahí está Corby Square Ahí está Corby Square Haz el Maxiciclón Y Me hace que deben morir Deben morir Tengo por dos el ataque Ahí está Muerto Muerto Y Que hacía este efecto Me sube La velocidad Uh Está bien Está bien Ok Perfecto Que me sacas Arcanine Arcanine No puedo cambiar Ya sabemos No me convendría Básicamente Y que me hace Intimidación No Intimidación No No Intimidación No Creo que no le mato Maxiciclón No le mata No No le mata Si le mata Si le mata Si le mata Si le mata No No puede ser No 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 Aumento de velocidad Agilidad Agilidad Que si era más de dos Estamos a la misma velocidad Ahora mismo Se fijan Estoy a más dos de velocidad Y tú a Más dos de velocidad Aquí radican Quien es más de dos A ver Supongo que debería ser yo Supongo Maxiciclón otra vez Fuego Fatu No Fuego Fatu No Fuego Fatu No Fuego Fatu No Me quemó Pero los que no saben Si te queman Te reduce el ataque A la mitad Así que estoy jodido Básicamente estoy como Empecé la batalla Sube el nivel Jatina No me importa Oh no No Esto es grave Esto es grave Chicos Sentir Church Último Pokémon Sentir Church Esta es la evolución De mis Sí es de pin Vamos neuronecitas Esa chispa de genio Prende la llama Que ilumina la vida A la victoria A la madre Se prendió Oh Pero esto es Oh que bonito es Por cierto Eres fuego bicho No Ya no estoy Dynamax No 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 Pero soy más veloz Me subí la velocidad Pero eres Débil Eres bicho Uh Vamos Picoteo Tengo que hacer picoteo Ahí está Sentir Church Cambio aspecto Con energía Dynamax Y Giga Max Giga Max Es diferente a Dynamax No Ahí está Naburu Verga wey Se le prenden los ojos En fuego A la madre No mames wey No mames cabrón Sentir Church Si cambio de aspecto Es que es diferente No mames Soy más veloz Eso me asegura Un picotazo Bueno Picoteo en este caso Ahí está No le quita nada No le quita Faki nada La llama Siempre arde hacia arriba Y nosotros Siempre apuntamos Solo más alto Oh no Llega Llega 100 fuegos No mames Wey Llámame Si es que Llámame Llega 100 fuegos Oh la madre Su ataque exclusivo Supongo No mames Wey Es que Si es de pit No le hace nada Oh Pantalla de humo Pantalla de humo Si aguantas un ataque Aguantarás Ese ataque exclusivo No No lo creo Mi Si es de pit No Porque no eres como él Pantalla de humo Por favor aguántalo Max insecto Max insecto No es muy eficaz No es muy eficaz Tienes que aguantar Aguántalo Si es de pit Ahí está Pantalla de humo Pantalla de humo Por lo menos Debajo de la presión La presión ha disminuido Ok Sería increíble Pero increíble Que dirás otro Fállalo Llega a 100 fuegos No lo falla Que movimiento Se ve con mami Pero con mami Lo bueno Que pasaron los 3 turnos Los 3 turnos pasaron Y debería ser pequeño Otra vez Ay que hago Tuak Mi último pokemon Ay no Es tipo de vida El fuego Pero es que Que más hacía Se debe hacer pequeño Ahí está Setiscorch Pequeño No wey No wey No Que le hago Desarme A ver que O sea Desarme Lo bueno Es que soy más veloz Desarme Le quito objeto No le quito fuego Objeto Enrosque Enrosque No Que hace enrosque El ataque No wey La defensa No Y la presión Ya está normal Doble golpe Ahí está Uno No No le quita nada Voy a perder chicos Voy a perder Rueda fuego Me mata Si es que me mata Sin palabras Chicos He perdido O sea Voy a saltar esto Bueno Me lo meto Chicos Y aquí está Chicos Me mata Absorbe fuego Bueno no me mata Que pendejo Pero pues Si o sea Simplemente No No voy a usar Ningún ataque Ahí está Me mata No voy a usar Ningún objeto Como revivir No No me gusta hacer eso Estoy en shock Ahora mismo En serio En serio Naburu Estás mamadísimo Naburu Y aquí estamos Chicos O sea Todavía no lo puedo Procesar ¿Qué ha pasado? O sea Cuando empecé El juego No me creí Que hubiera Este nivel O sea Dije no pues No voy a perder En ninguna parte Del juego ¿No? Pero Pero neta Se mamó O sea Sabía yo Que Podía pasar Porque pues Si en los anteriores Sufre Y eso Que tenía Ventaja Con algún Poké Pero esto En serio Que Estamos de nuevo Chicos A ver Hay que replantearnos Todo esto O sea ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira Es que ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer Nada No puedo hacer Fucking Nada Pero Nada Hay que hacer Hay que hacer Una estrategia Su puta madre De estrategia Porque si no Caramedo raro A ver ¿A quién se lo puedo dar? Si es caramedo raro Me puede salvar La jugada Corby Square A Corby Square No Porque ya subiría De nivel A ti menos Si se pide Ay Shit Es que no sé Qué hacer Es que esto Tiene que ser Pensado Estratégicamente O sea Por Porque neta No Neta No No sé Qué hacer No sé Qué Fucking Pinche Hacer Verga Neta No No tengo idea Me quedo en shock A ver Piensa 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 Rivers Arena Fina No tengo nada A ver Aquí no tengo Ninguna MT decente Pero Puedo estudiar Tampoco dinero No Así que puedo hacer Alguna valla Que tenga Valla Estresa Valla Aranja Ay wey No No la quiero usar La quiero dar A ver Ahora La pregunta está ¿Quién? Cizipid Acaso Vamos a darse A Cizipid A ver Si Si a Cizipid Se la voy a dar A Cizipid Mira Es que Qué puedo hacer De estrategia O sea Un set Estático Si puede Servir Pero Es que la clave Está en Corby's O sea Y lo malo O sea Me hago a filagarras Pero luego va a llegar El arcana Con intimidación Y fofato Me voy a chingar De estrategia Oh Pantalla de humo Pantalla de humo Me puede salvar Si 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 A ver A ver Voy a meter A Cizipid Puro pantalla de humo Y voy a hacer a filagarras Con Con el otro O sea Si Tiene que ser así Vamos Otra vez Aquí Empiezo con Cizipid Espero darle Unas tres pantallas De humo Con eso Estaría Perfecto Ahí está Hijo de perra Unas tres pantallas De humo Luego lo paralizo Y luego hago Unas cinco A filagarras O no sé Porque Si tiene que ser Algo así Porque si no Ay no Ay no Ay no Ay no O incluso seis Bueno Si tengo la oportunidad Daré seis O sea No voy a escatimar En gastos Aquí está Naburu Bienvenido Como bien sabes Soy Naburu El líder de gimnasio Tipo fuego Bueno esto ya lo sé Que coño estoy diciendo Naburu Pórtate bien Pórtate bien Que te portes bien En serio Sigo en shock Estoy incluso denigrado De Como me ganó así Ahí está Naburu A ver Es que tiene que ser así No tengo otra opción CCP tiene que darle Unos tres Pantallas de humo A Ninthals Confío Yo confío Si le diera cuatro Estaría de puta madre Pantalla de humo Ascuas Ahí está Ascuas Cuanto me quita Oh la madre Me quita un putazo Ahí está Pantalla de humo Perfecto Pantalla de humo Pantalla de humo Otra vez No me mata No me mata Ojo No lo falla Ascuas Crítico wey Es que Que puto asco Cabrón Que puto asco Naburu Que suerte Es que Que puta suerte Tiene wey Que puta suerte O sea No 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 Que asco Que asco No lo falla Me hace crítico Que más Naburu O sea Como si no necesitaras Cabrón Mofete estático Fuego fato No lo Fuego fato No mames wey Que también tienes Es que es un puto problema Que tenga Fuego fato Es un puto problema A ver Voy a atacar Dejo a Toxido No Si Lo voy a cambiar Voy a meter a Scarry Square Espero que No me haga fuego fato Porque neta Si me quema Aquí es un puto Un puto Fucking problema Que me hace Paralízate por favor Merviosismo Ok Lo que tú quieras No Fuego fato Fállalo No no falla Wey Que puta suerte Que puta Pinche suerte O sea Falla contra el Que no quiero O sea El que me da igual Es que fallo o no Y me quema Este wey Si es que Que suerte Wey Ni modo O sea Tengo que hacer Afilagarras Que más hago Afilagarras No puedo perder más Asco No falla No No se paraliza No nada No nada No nada No fucking nada Otro Afilagarras Es que que más Afilagarras Ahí está En estos momentos estoy Giro fuego Wey No Oh Corvish Square Buena Corvish Square Buena perro Dímelo puto Ahí está Otro Afilagarras Ok Ahora ya tenemos Un poco de ventaja Lo malo es que está quemado Nos jodió la quemadura Giro fuego No falla No falla Vamos coño Vamos Otro Afilagarras Joder Ahí está Afilagarras Si falla otro Espero que falle otro Espero que falle otro Asco No falla No falla Joder Corvish Square Vamos a darle otro Otro coño Otro El que no arriesga No gana Vamos Joder Vamos Aquí vamos Falla Oh Vamos Corvish Square Te amo Último Todo Nada Afilagarras Me jodiste Me jodiste la estrategia Un poco No aburú Me la jodiste Asco No falla Si no falla Corvish Square Te voy a hacer un altar Te voy a hacer un fucking altar Por el luto Pero todo Ya no se ni a velar Maxiciclón Te vas a subir la velocidad Y con esto Serías más rápido Que Arcanine No, no, no Qué épico Joder Estoy sudando Me está sudando Tienes que matarlo Tienes que matarlo Corvidios Corvidios Eres una puta leyenda En el equipo Una fucking leyenda Cabrón No mames No mames Dale Maxiciclón Eres más veloz Él está paralizado Ahí está Maxiciclón Vamos Vamos joder Coño de la madre Vamos, vamos Sácame de que quieras Subo de nivel Más poder Todos suben de nivel Ahora o qué coño Ahí está Corvidios No me importa Arcanine Arcanine me va a intimidar Es lo malo Pero confío Confío en ti Corvidios Que lo vas a matar Aún así Intimidación Ahí está Me baja el ataque A un nivel Ahí está Maxiciclón Vamos Corvidios Mátale por favor Mátale Antes no lo mataste Pero ya Tienes que matarlo Tienes que matarlo Mátalo Ahí está No mames Tienes que morir Tienes que morir Tienes que morir Tienes que morir Eres tipo Cambia de aspecto de energía Diga Maxi Llega Maxi Eres tipo bicho Tienes que morir Si es que tienes que morir Dime que sí Donde vives Te voy a matar Dime nada más Dime que día puedes Yo no puedo dos jueves Yo no puedo dos jueves Nauru Pero hoy Hoy sí Vamos Tienes que morir Soy más veloz Me subí de la velocidad Dos veces Maxiciclón Corvid Square Corvid Square Sí Ahí está Tu puto senti Es corcha exclusivo Toma ya No mames Güey La batalla más Dura La verga Güey Es que Si no era Corvid Square No era nadie Puto Dios Puto Dios Me salen gallos De la moción De los gritos Ahí está Un buen entrenador Con unos Pokémon Igual de buenos No me extraña Que hayáis ganado Hemos ganado Pero Hemos una Derrota En nuestro historial Eso me pone Realmente mal ¿Quién te iba a decir Que me vencerías? Con la fama que tengo De ser el primer obstáculo real Del desafío de los gimnasios Tu talento has superado Con creces a mis numerosos años De experiencia Se ve que a mí también Me quedan lecciones por aprender Nauru Nauru De lo que no hay dudas De que tus Pokémon Y tú los convertiréis En un equipo de lo mejorcito Me alegro de haber podido Luchar hoy contra vosotros Tendré que darte La medalla fuego Como prueba de tu victoria Ahí está No, 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 no ¿Qué? Me sudó el fundillo Chicos Me puto sudó el fundillo Gracias al fenómeno Dynamax Nuestros combates Pokémon Se han convertido En algo propio De la cultura de Galar Y el papel De los entrenadores jóvenes Es tomar el relevo Y mantener la tradición No solo es cuestión De protegerla También hay que Refinarla Y perfeccionarla Con el apoyo De los adultos Ay, no Ya no sé ni hablar De esto ¡Victor! Le dije con Sissipit A tu lado No tendrías ningún problema Y aún así Estaba con el corazón Con un puño Sissipit 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 No le puedo reprochar nada Le hicieron un crítico Pero ese pantalla Ese puto pantalla humo Me salvó Me salvó Es un pequeño gigante El pequeño gigante Nadie lo puede insultar Desde ahora Desde ahora A ti también se te puede considerar Un aspirante consumado Victor Ya cuentas con la medalla planta La medalla agua Y la medalla fuego Soberbio Para cuando me guardo Toma esta MT Fuego Fato Esta puta MT Cómo me jodió hoy Pero si se pide El alma del equipo Y acepta también Este uniforme Con el mismo diseño Que lleva Naguro O sea Si él no estaba Con su Con su ataque ese Que baja la precisión Simplemente no Y Corby Square Un puto altar Para ese Pokémon Este talento Te capacita Para desafiar A un líder del gimnasio Que te aguardan En Ciudad Artejo Y más allá Adelante Vuelve a adentrarte En el área silvestre Y pon rumbo A Ciudad Artejo Con los trascendantes Madallas No nos van a poder Tocar ni un pedo Los Pokémon Super fuertes Del área silvestre ¿A que no? Pues vamos allá Chicos 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 Si te ha gustado Si te ha gustado Puedes darle like Suscribirte Y compartir Se agradece Y yo ya no puedo más Chicos Nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!